Hola, ¿te gustaría saber cómo Juan Patricio, un habitante de Perú, pasó de estar en una silla de ruedas? ¿A esto gracias al cannabis medicinal? Sin más, vamos a conocer esta impresionante historia. Mi cuñado Juan Patricio, su estado de salud totalmente deteriorada, con fuertes dolores. Y ahí el problema ha venido todo de la diálise. Y los doctores me dijeron que me había dado neuropatía. Tanto el dolor que yo tenía, ya no podía caminar y muy fuerte era el dolor. Ya paraba en cama, sentado y ya en la noche no podía descansar tranquilo. En el YouTube veía los casos de otros países, ¿no? Cómo a través de ingerir cannabis, el aceite de cannabis, muchas personas tenían mejor calidad de vida. Entonces averigüé y tuve la suerte de marcar un número milagroso, ¿no? El cual fue acertado porque qué tal si hubiera caído en otras manos, ¿no? Donde hay tanta gente que estafan. Le expliqué que mi cuñado tenía casi 20 años dializándose, tres veces por semana. Y inmediatamente atendió nuestro llamado. Y como ahora lo llaman por delivery, nos trajeron las gotas milagrosas. Y desde ahí, con mucha fe también, fui suministrándole los primeros meses debajo de la lengua. Y ya vi a mi cuñado que estaba en cama, pero que ya comenzó a caminar. Sus huesos estaban contraídos y todo fue desinflamado en su cuerpo. El dolor había, casi ya el 80% había desaparecido. Ya podía moverme, podía parar tranquilo. Y ni yo siquiera sabía que a mí iba a ser tan efecto esa gota. Y ya pues, como le digo, y ahí hasta ahorita que yo lo sigo tomando ya. Y estoy bien, ¿para qué estoy bien? Totalmente, el 100% me ha mejorado mi salud. Ya no desesperaba verlo así, en esa situación, ¿no? Todo el día lloraba en cama, se revolcaban los dolores, todo ya. Así que le compramos el producto y a raíz de eso ya mi esposo puede, al menos ya puede caminar. Ya no se siente los dolores en las piernas. Ha mejorado bastante su calidad de vida. No estoy con esa tensión de verlo que se quejaba todo el día. Yo estaba en la tienda y él se quejaba, se quejaba. Oye, la verdad que no era vida para uno. Ni mis hijos, ni mi mamá, mi hermana. Todos estábamos ahí tensos, pues, de ver lo que se quejaba ya. Lo recomendamos a cada vecino que nos preguntan, porque ellos también se admiran. Las personas que a veces lo ven a mi cuñado, que ya está de pie caminando, ¿no? ¿Cómo has hecho con tu cuñado? O a mi hermana, ¿no? Tu esposo, qué bien que lo veo. Ah, mira, él toma estas gotas. Entonces, lo vamos recomendando, ¿no? Agradezco mucho. Y como dijo mi hermana, ¿no? Fueron meses muy tensos, porque a nadie nos gustaría ver a una persona que queremos en un estado de salud tan deteriorado. Y ahora él está mejor, muy buena calidad de vida y seguimos adelante, ¿no? Yo lo tomo a las 10 de la mañana y todo es normal. Para mí, todo me siento bien y, como le digo, me ha mejorado el 100% de mi vida de lo que estaba con el aceite de cannabis. Yo estoy bien agradecida a la doctora, a usted, joven Carlos. Yo estoy bien agradecida por la atención, más que nada. Y apenas yo llamo también al toque me traen el producto y ya no puedo, ya no voy ni siquiera a ningún sitio a recogerlo así. Y el, ¿para qué? Le va muy bien a mi esposo y ahorita ya, ¿para qué? Estoy bien agradecida a ustedes y al producto. No, no, no. Yo estoy bien agradecida a ustedes y 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 a ustedes